Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Todas las familias salvadoreñas que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación y también a través de las distintas plataformas de redes sociales. Nos entrábamos fuera de cámara que el Ministerio de Obras Públicas tuvo mucho que ver con el desarrollo del concurso Miss Universo, sobre todo en la logística del transporte de la gente desde el parqueo habilitado en Metro Centro hacia el gimnasio. Le voy a decir que yo fui parte de los que fui en el busito ahí, bueno, que era un bus bien bonito, elegante y todo, sin tráfico y todo bien. Bueno, sí, estuvimos trabajando, además de las diferentes obras que se tuvieron que desarrollar para poder garantizar que este evento se pudiera llevar a cabo, como la climatización de todo el gimnasio nacional. Las obras prácticamente renovamos, todas las áreas que lleva el gimnasio, pero también áreas adicionales, como antes, pues ahí habían dos canchas de calentamiento para basquetbol. Nosotros las dos canchas también las climatizamos, son dos naves industriales gigantes, que también pues tienen ahora equipos de aires acondicionados y pues una se ocupó como maquillaje para el evento y otra se ocupó como sala de prensa, pero para próximos eventos pues puede ser utilizado para lo que el INDEA solucionó. ¿Así van a quedar? Sí, quedan climatizadas, pero se puede utilizar para cualquier tipo de actividad. Se hizo una serie de obras, ¿verdad? Prácticamente fue un cambio total de todo. ¿Todo el gimnasio tiene aire acondicionado? ¿Todo el gimnasio tiene aire acondicionado? Se mejoró todo el sistema eléctrico, se adquirieron más de cinco plantas de emergencia para poder tener servicio ininterruptivo de energía eléctrica, es decir, si había algún corte de energía, pues no pasaba nada. Entre otras obras que se desarrollaron para poder garantizar que este evento se diera a cabo, como cableado subterráneo, etc. Pero además de eso, pues también apoyamos ya en la logística del evento. El Ministerio de Obras Públicas estuvo a cargo del sitio, del gimnasio, ¿verdad? Y pues entre las actividades que desarrollamos, una fue el traslado de las personas desde Metrocentro hasta el gimnasio y pues también estuvimos trabajando en la limpieza, ¿verdad?, de diferentes secciones del gimnasio para poder garantizar que siempre estuviera en las condiciones óptimas, ¿verdad?, para este evento. La verdad que fue una tarea titánica. Una de las obras, digamos, que se prepararon para este evento fue justamente la adecuación del gimnasio nacional, que fue una obra gigantesca y en poco tiempo, ¿verdad?, porque más o menos el plazo andaba entre 70 y 80 días para poder desarrollar el proyecto. Pero construimos dos plazas, una plaza que conecta el Parque Cucatlán, que se encuentra contigo el gimnasio nacional, y otra pues en la calle Escriba de Balaguer, que está en la zona norte del gimnasio, que pues también se construyó una plaza en el sector, que al final pues va a poder ser utilizada por todas las familias que están en el lugar o de igual manera en algún evento que se llegue a dar. Pero bien, pues además de esas obras, pues se desarrollaron una infinidad de obras más, El Salvador del Mundo, el Parque Natural Boquerón, Cerro Verde, se restauraron las plazas del Centro Histórico, se construyeron dos nuevas plazas por la Iglesia del Calvario, como parte pues de la ampliación del Centro Histórico. Ahí por la Iglesia del Calvario pues había una serie de ventas informales. La alcaldía pues trabajó en su momento en ordenar parte de las ventas que estaban ahí, pero había quedado pues prácticamente una plancha de concreto. Sí, había quedado de cubierto, es cierto. Entonces nosotros construimos dos nuevas plazas en el lugar, para poder garantizar nuevos espacios para que los salvadoreños puedan visitar este lugar, y iluminamos arquitectónicamente también la Iglesia del Calvario. Y así pues también se desarrollaron otras obras, eso por mencionar algunas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el Cerro Verde construimos un mirador, que si tú vas por el lado de enfrente del mirador, pues ves el volcán, y si vas por el otro lado, pues ves el lago de Guatepeque, por ejemplo. ¿Ese es nuevo? Ese es nuevo, es un nuevo mirador que hicimos en el Parque Natural Cerro Verde, y porque está disponible para que los salvadoreños puedan y tengan una vista espectacular, ¿verdad? Porque por un lado ves el volcán y por el otro lado ves el lago de Guatepeque. Vamos a tener que ir de nuevo a visitar todo esto. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, señor. Ayer fue presentado el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035. Por el 2035 me imagino que es una aspiración, proyecto e idea que apunta al 2035. ¿Para quiénes? ¿Para qué países? Sí, bueno, el Plan Maestro de Movilidad y Logística, pues esta fue una concepción que se dio a través de la SIECA en conjunto con la Cooperación Internacional de Japón por medio de la agencia YICA. Pues YICA donó más de 4 millones de dólares a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá para poder desarrollar un Plan Maestro que reeduca diferentes asimetrías que tenemos en términos logísticos. ¿Por qué digo que tenemos asimetría? Y es que si nosotros hacemos una comparación, incluso hay datos del Banco Interamericano que dicen que la velocidad en la cual circulan las mercancías en Centroamérica es bastante baja. Son 16 kilómetros por hora, más o menos en promedio, la velocidad en la cual circulan las mercancías. Si nosotros nos comparamos con otros países, por ejemplo, Burkina Faso anda por 40 kilómetros por hora. Si nos comparamos con Rwanda, por ejemplo, anda por los 35 kilómetros por hora. Es decir, países que incluso tienen infraestructura mucho más básica que la nuestra, tienen velocidades promedio mucho mayores que las nuestras. Es decir, las mercancías tardan mucho tiempo en pasar por las aduanas. Tenemos cerca de, entre todos los países de Centroamérica, cerca de 23 fronteras que se tienen que pasar y por cada una de estas fronteras, de alguna manera, pues se llevan cerca de 48 a 72 horas aproximadamente el traslado de las mercancías. Eso vuelve complejo el hecho de la circulación del comercio y lo vuelve más caro, ¿verdad? Porque mientras más tiempo pasa, pues de alguna manera hay que hacer una inversión más grande en pago de motoristas, entre otro tipo de cosas, de acuerdo al producto que se lleva. Si el producto es perecedero o no es perecedero. Es decir, hay inversiones fuertes que se tienen que desarrollar y los costos, pues, se incrementan. Entonces, este plan maestro, pues, nace con la idea de mejorar seis ejes transversales en las economías de los países centroamericanos. Y estos seis ejes transversales, pues, son la parte marítima portuaria. Por ejemplo, es decir, mejorar puertos en las diferentes zonas. En el caso de El Salvador, pues, ampliación, plantea una serie de proyectos como la ampliación del puerto de Acajutla, por ejemplo, para poder tener, actualmente SEPA está haciendo una ampliación del patio de contenedores, que parte de una de las obras también incluye ese plan maestro, pero también se habla de una ampliación del puerto como tal para poder tener una mayor capacidad para poder... ¿Barcos atracar? Así es, para poder tener acá las mercancías en el menor tiempo posible y evitar que, pues, tengan que ir a otros países cuando pueden ir directamente acá por alguna saturación, ¿verdad?, que se pueda dar en el puerto. También, pues, infraestructura vial, infraestructura de transporte. Pues, ahí se menciona una serie de corredores, 11 corredores en total en Centroamérica que deben de ser intervenidos. Uno de ellos, pues, son las carreteras panamericanas, la carretera litoral, que se consideran como carreteras primordiales porque conectan todo Centroamérica y, de alguna manera, pues, hay que hacer ciertas intervenciones en algunas zonas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, sabemos que pasar por la canoa, por ejemplo, en época invernal es muy complejo. Es decir, incluso el mismo plan, pues, habla sobre obras de infraestructura que se deben desarrollar, que sean resilientes al cambio climático para evitar que se den problemáticas en época de invierno, ¿verdad? Entonces, una de las intervenciones que se plantea es en el sector de la canoa, que, de hecho, nosotros estamos haciendo actualmente un diseño de ingeniería. Hemos contratado una empresa consultora para poder desarrollar una propuesta que solucione la problemática que se da en el sector de la canoa, donde sabemos que es un tramo de la litoral que, pues, normalmente, pues, sufre inundaciones y complicaciones para el tránsito vehicular. De igual manera, por ejemplo, plantea en el caso de la achadura, yo creo que los salvadoreños no me dejarán mentir, o los empresarios del transporte de carga, pues, muchas veces en época invernal, cuando tenemos algún fenómeno climatológico, pues, tenemos que cerrar la frontera a la achadura. ¿Por qué? Porque normalmente, pues, cuando hay una crecida del río en ese sector, pues, prácticamente el agua tiende a llegar a los niveles del puente. Incluso el puente, pues, ha tenido riesgos de colapso en diferentes ocasiones. Uno puede revisar noticias del año 2014, del año 2016 o 2018, y, pues, puede ver esta problemática que se dio, ¿verdad?, que se ha dado constantemente. Entonces, una de las obras que ya se está desarrollando, por ejemplo, es la construcción de un puente a cuatro carriles en achadura y una carretera de 1.6 kilómetros. Pero bien, habla de infraestructura vial, ampliar carreteras también a cuatro carriles, ¿verdad?, en zonas puntuales. Habla del transporte aeronáutico, aeroportuario, es decir, de mejorar aeropuertos para poder potencializar el traslado de mercancías, el transporte ferroviario, que de hecho en Centroamérica hay 245 kilómetros, 256 kilómetros aproximadamente de red que está operando. Pero hace un planteamiento de que se debe de ampliar esa red para conectar México, Guatemala y El Salvador y llegar hasta Panamá a través de un sistema ferroviario. De igual, pues, habla... ¿Cuándo me dice usted está operando en el país? No, estoy hablando de Centroamérica en general, ¿verdad? De Centroamérica en general, es decir, hay 256 kilómetros de red ferroviaria que actualmente en Centroamérica está operando, ¿verdad? Claro, ¿verdad?, en El Salvador hay una red que... Parte sí, parte no. Y actualmente no está operando, ¿verdad?, que eso es una realidad. Pero esto plantea que, pues, se debe de... Primero, una de las cosas que se hicieron también fue hacer un reglamento ferroviario para poder tener alineamientos específicos para conectar en el futuro, ¿verdad? Es decir, que las nuevas construcciones se hagan en base a alineamientos específicos. Por ejemplo, el ancho de la trocha, entre otro tipo de cosas de la línea del tren, pues, que coinciden entre los diferentes países para no tener, digamos, acciones aisladas, ¿verdad? Entonces, exacto, justamente lo que mencionas. Entonces, también, pues, se habla de la gestión coordinada en fronteras. Hay diferentes acciones que se deben desarrollar en las fronteras. No puede ser que las mercancías pasen en algunos países incluso hasta 48 horas, e incluso en algunas ocasiones más. ¿Cuándo, pues, debería de ser mucho más fácil hacer el tránsito de mercancías en Centroamérica cuando somos países de cine, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de El Salvador ya se hizo en El Amatío, pues, una frontera nueva, un recinto fronterizo nuevo, y en Anghiatu también. Pero, pues, se plantea dentro del plan maestro intervenciones en la chadura, intervenciones en el POY y así, pues, en otras zonas, donde, pues, se plantean inversiones específicas que se deben desarrollar de acá a 2035, claro, ¿verdad? La idea es que año con año se vaya desarrollando ciertas inversiones y se plantea, por ejemplo, en los primeros cinco años, desarrollar inversiones por más de 2 mil millones de dólares, por ejemplo, en El Salvador, para poder ir, pues, de cara a 2035, de poder desarrollar todas las inversiones que plantea este plan, que fue desarrollado por Japón, ¿verdad? porque fueron especialistas japoneses, los que han venido a todos los países de Centroamérica y han hecho un plan conjunto para interconectar. Y han hecho un plan conjunto, de hecho, hicieron encuestas en puertos, en aeropuertos, se les dio información también por parte de los diferentes gobiernos, y, pues, con eso, en base a eso, pues, se ha desarrollado este plan. Entonces, una de las cosas también es la gestión coordinada de fronteras, y la otra, pues, es la logística urbana. ¿Por qué la logística urbana? Porque, es decir, el tráfico vehicular de las ciudades también es uno de los ejes que, de alguna manera, también complican el tránsito de las mercancías y hacen que se vuelva mucho más complejo el tránsito de cada una de ellas. Entonces, plantea poder desarrollar anillos periféricos, por ejemplo, o desarrollar carreteras que eviten pasar por la ciudad y que garanticen un tránsito, pues, ágil y seguro, o mecanismos de transporte, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el caso de Panamá, que se está construyendo la línea 3 del metro, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Y que esto, pues, parte también de este plan maestro que, de alguna manera, se ha venido construyendo y se ha venido trabajando con los diferentes países de Centroamérica. Algo importante es, bueno, entre todas las inversiones, son 52.488 millones de dólares. De acá, 2035. 52.000 millones. Entre todos los países de Centroamérica. Entre todos los países. Solo El Salvador, pues, se plantea una inversión de 10.505 millones de dólares que se deben de realizar para puertos, aeropuertos, infraestructura vial, logística urbana, mejoramiento de las fronteras y, pues, desarrollo de sistemas multimodal, porque también se plantea, por ejemplo, que las mercancías, pues, si bien es cierto, la principal vía de comunicación que tienen los países actualmente son las carreteras. Es decir, a través de las carreteras vamos al trabajo, a través de las carreteras se desarrollan las actividades comerciales. Todas las actividades cotidianas, pues, es a través de las carreteras. Entonces, pues, se plantea que el comercio, pues, se haga de una manera multimodal. Es decir, no solo se usa en las carreteras, sino que también la parte marítima, que normalmente, pues, no ha sido tan explotada a lo largo del tiempo. El Salvador y Costa Rica, por ejemplo, estamos teniendo un desarrollo inicial de un proyecto como es el transporte marítimo de corta distancia, en este caso, que es el ferry, para el traslado de mercancía. Así que, de alguna manera, con los cierres que han ocurrido en Panamá, por ejemplo, porque han habido ciertos problemas con el transporte de carga. Por un problema con la minera que tienen allá. Panamá, así es. Panamá ha estado ocupando bastante el ferry para trasladar sus mercancías, por ejemplo. O, de igual manera, en Honduras tuvimos algunos periodos donde se dieron ciertas complicaciones. Pues, se utilizó mucho en El Salvador y en Guatemala el ferry para poder trasladar las mercancías hacia Costa Rica. De hecho, Cández mencionaba que ahora el ferry, lejos de ser una alternativa, se había convertido en una necesidad por lo mismo. ¿Verdad? Porque ya, con todas las complicaciones, muchas veces incluso políticas, etc., pues, de otros países, este se vuelve, de verdad, una oportunidad para todos los empresarios para poder seguir trasladando su mercancía. En otras épocas, pues, no hubieran podido trasladar las mercancías de ninguna manera. Entonces, es una opción que es de menor tiempo, ¿verdad? Es de menor tiempo. Pero, pues, obviamente, ahorita, pues, está teniendo un uso inicial. Y, claro, como todas las cosas, ¿verdad?, que se desarrollan por el ser humano, tiene sus áreas de mejora. Pero lo importante es que ya se está operando. Pero, bien, entonces el plan maestro, pues, habla de todas esas estrategias y todos esos proyectos que se deben desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Y digo corto porque, es decir, para invertir en cinco años, dos mil millones de dólares, hay que empezar ya, por ejemplo. Hay que empezar a desarrollar proyectos. Nosotros, en El Salvador, por ejemplo, hay proyectos, como mencionaba, el puente de la Chadura, como la carretera del Coco, que conecta con Guatemala, en Jerez, que se está desarrollando en este momento. Menciona también, pues, un bypass en el sector de Apopa, que, por cierto, ya tenemos el diseño final de ingeniería y ya fue aprobado por el Banco Mundial este proyecto. Es un bypass que se va a construir para poder evitar pasar por la ciudad de Apopa toda la carga que va hacia la frontera del Poi. Pero, de alguna manera, también va a aliviar el tráfico que se da en el sector de Apopa porque, si menos vehículos, todos los vehículos que circulan hacia la zona norte tienen que pasar por Apopa. Entonces, si ya transitan todos por este bypass y que se considera que van a transitar cerca de 35 mil vehículos en promedio diario, pues, seguramente, pues, se va a descongestionar el sector de Apopa porque le vamos a descargar cerca de 35 mil vehículos en promedio diario, aproximadamente. Bien, es ambicioso el plan, señor. Ahí estamos hablando, ¿qué? Del 24, digamos, que se inicia. Al 35 son 11 años. Ambicioso, multimillonario. Todas las naciones estuvieron de acuerdo, por lo menos para el análisis, estudio y el planteamiento que se ha hecho en este momento. Sí, de hecho, fue aprobado por todos los países de Centroamérica. De verdad, ha sido un... Es que si no es así, no se puede. Así es. Hay que tener interconexión con todos. Han sido cuatro años, prácticamente, en los cuales se han desarrollado todos estos estudios. En su momento, pues, hubieron observaciones a ciertas cosas. Se han hecho cambios en el camino. Igual es un plan que también pudiera sufrir ciertas modificaciones de acuerdo a la realidad, al contexto. Es decir, la realidad es cambiante. De verdad, no sabemos qué puede pasar en el futuro, pero lo que sí es que es una herramienta de planificación en la cual, pues, se pueden tomar decisiones y son inversiones importantes en las cuales, pues, incluso se han hecho estudios bastante exhaustivos para determinar los beneficios que pueden implicar el desarrollo de todos estos proyectos. Por ejemplo, en nuestro caso, pues, se generarían más de 300 mil empleos directos e indirectos a través del proceso constructivo y eso sin contar, pues, el beneficio que va a generar ya la obra física cuando ya estén terminadas. Entonces, consideramos que el desarrollo de estos proyectos pues van a tener beneficios para los países. Se hacen análisis, por ejemplo, si Centroamérica desarrollara todos estos proyectos y fuera, pues, una unificación en carreteras, en redes ferroviarias, etc., pues, sería la quinta potencia a nivel de Latinoamérica, de Centroamérica. Centroamérica como tal. Como tal. Nos queda ya poco tiempo, ministro, hay algunas preguntas de los amigos televidentes que, por cierto, estábamos hablando fuera de cámara y dice, en el caso del viaducto de Los Chorros, nos dice Marcelo Gasca, ¿cuándo inicia su construcción y cuál sería la prolongación de la obra en dicha zona? Ya se inició, ¿verdad? Sí, ya con la carretera de Los Chorros, pues, ya iniciamos. Pues, la primera etapa de este proyecto, pues, parte... Bueno, la realidad es que se va a desarrollar todo, desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan o Pico, los 15 kilómetros, de manera simultánea, pero en este momento, pues, donde tenemos mayores actividades es desde el poliedro hasta el desvío de Pico. Es ahí donde hemos empezado con actividades de terra seguida. Ya hay maquinaria, ya hay equipo, ya hay un plantel que se ha montado por parte de la empresa constructora y por parte de la supervisión del proyecto. Claro, a medida que el proyecto vaya avanzando, pues, se van a ir viendo más trabajadores. Esto va de acuerdo, pues, a las necesidades que se vayan teniendo, de acuerdo a las obras en la medida, pues, que vayan avanzando. Mencionar, pues, que el proyecto incluye sembrar cerca de medio millón de árboles aproximadamente en toda la zona de la carretera de Los Chorros. Bueno, eso, pues, es como una parte de medio millón de árboles. Es decir, hay una gran cantidad de árboles que se van a llevar al sitio. Una parte, pues, va a ser trasplante de árboles y otra parte, pues, va a ser siembra de nuevos árboles en la zona. Entonces, de hecho, ya nos estamos preparando para este tipo de actividad. Claro, también se va a ir desarrollando a medida que las obras avancen, porque el proyecto, pues, incluía ampliar la carretera y a medida que vayamos ampliando, pues, en esa medida también se van desarrollando cada una de las actividades, porque si no, nos tocaría plantar y después también quitar, ¿verdad?, lo que se ha plantado. Pero bien, hemos empezado con esas actividades, más o menos en unos días, esperamos, quizás en unos siete días, aproximadamente una semana, esperamos iniciar también con los accesos hacia el viaducto, vamos a tener maquinaria que va a estar trabajando por el sector del balneario de los chorros y llegando hasta un poco después de Opico por el sector de la Pedrera. En esas zonas, pues, vamos a estar trabajando en la construcción de accesos para poder llegar a la parte baja de la quebrada y poder comenzar con la cimentación de las pilas del puente. Esto, pues, queremos aprovechar que ya prácticamente estamos a la salida del invierno y de alguna manera, pues, es el momento oportuno para poder desarrollar justamente este tipo de obras, ¿verdad? Entonces, esperamos que podamos avanzar con esta parte del proyecto y, pues, así, poco a poco, también vamos a ir avanzando con otras obras también que incluye el proyecto. Como menciono, pues, es una ampliación desde las delicias hasta el desvío de San Juan o Pico y, pues, incluye también la construcción de un puente, de un viaducto que nos aleja de la zona crítica donde normalmente se han dado derrumbes, caídas de rocas y diferentes materiales. Muy bien, hay algunas preguntas, se las voy a hacer muy rápidamente, tal vez me dé una respuesta porque tenemos tres minutos únicamente. Hay gente que está preguntando ¿cómo se controla la capacidad práctica y psicológica de una persona para autorizarlo a que conduzca vehículos de carga? Hemos tenido aquí algunos accidentes, recordaremos el de los próceres de aquel camión, ¿hay alguna forma en la que se controla la capacidad y si realizan ustedes controles posteriores para verificar que estos conductores de carga estén plenamente autorizados? Sí, en las diferentes fronteras por ejemplo a través y bueno en el puerto de Acajuslo también a través de aduana pues se realizan revisiones en el sentido de que se puede ver el pesaje por ejemplo de toda la carga que viene de hecho de los vehículos y cualquier porque sí principalmente los vehículos de cualquier tipo y cualquier mercancía que se traslade en el transporte de carga entonces a través de eso pues se hace también una revisión en el caso del viceministerio de transporte pues se tienen básculas en el sector de la echadura se tienen básculas en el sector también del kilo 5 donde pues se hacen estas pruebas de medidas y de pesajes de cada una de las unidades pero algo que sí puede pasar es que en el transcurso del viaje de los empresarios de transporte de carga pues en algunos lugares pues hay zonas de descarga o zonas de carga y hemos visto en diferentes ocasiones donde muchas veces el transporte pues digamos además de la carga que trae Guatemala o que trae del puerto de Acajutla o de otras zonas pues llega hacia algún punto y ahí pues vuelve a ingresar carga al transporte entonces esto de alguna manera hace necesario que se puedan desarrollar básculas móviles en diferentes puntos a través de la tecnología entonces nosotros de hecho en este momento tenemos contratados cerca de 15 básculas que se van a poner en carreteras son unos arcos en los cuales pues cualquier unidad de transporte de carga que pase por la carretera inmediatamente va a ser pesada es decir no necesitamos que pare en un sitio sino que con solo pasar la unidad de transporte por ese punto entonces se va a identificar cuál es el pesaje que lleva y pues más adelante van a estar equipos de inspectores de tránsito para poder tomar las medidas necesarias ¿verdad? porque no serviría de nada también solo saber que pase y lleva una mayor carga sino que hay que aplicar las medidas necesarias y qué es lo que normalmente se hace pues además de las infracciones que se colocan en el transporte de carga pues hacemos que se reduzca el peso que se tiene ya sea que traigan camiones para poder trasladar los productos y lo hemos visto en diferentes ocasiones donde pues hemos aplicado esta medida donde está sobrecargada la unidad de transporte de carga mande otro para distribuir la carga y la distribuimos en camiones muy bien gracias no tengo más tiempo ministro se le agradece que nos haya acompañado esta mañana pendiente un plan aventurero con mucha aspiración 10 años para poderlo desarrollar la cifra se me ha quedado grabada 52 mil 52 mil millones para todos los países de Centroamérica para todas las naciones en 10 años y El Salvador pues son 10 mil millones 10 mil millones gracias por habernos acompañado esta mañana Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República